Muy bien. Bueno, buenas tardes. Aprovechando su presencia en la tercera edición del Foro de la Sostenibilidad de la Comunidad Valenciana, me gustaría hacerle algunas preguntas. Usted fue premio Jaime I de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad en el año 2008. Hace unos pocos días ha recibido este mismo premio el profesor Rafael Moneo en su edición del año 2010, con el que usted además ha compartido trabajo profesional y reflexión. Moneo ha afirmado que hablar de sostenibilidad hoy en día es entrar en temas resbaladizos. Nos gustaría saber su opinión sobre la sostenibilidad y si se puede hablar realmente de un urbanismo sostenible. Bueno, yo creo que de lo que suele acabar esta reflexión es hablando del urbanismo insostenible. O sea, está bastante claro aquello que es insostenible. Las bajas densidades, los guetos, las unidades excesivas, polígonos, parques industriales. O sea, hay muchas cosas que evidencian una pérdida de sostenibilidad a medio plazo de nuestras ciudades. ¿Qué es lo sostenible? Pues muchas veces se asimila a las virtudes de la ciudad tradicional. Pero yo creo que esas mismas virtudes pueden encontrarse en la ciudad contemporánea si ponemos el esfuerzo en reconocer que cierta complementariedad de usos, cierta heterogeneidad, sobre todo de las unidades urbanas, es de hecho la principal garantía de sostenibilidad. No como una etiqueta que marca unas formas de urbanismo, sino como una actitud que tiente a buscar, digamos, complicidades interiores y complejidades interiores que unas a otras se sustituyen, como ha hecho siempre en la ciudad. Parece que de una forma cíclica en el urbanismo se tiende a recuperar de vez en cuando la obsesión por los números y la cuantificación de las medidas urbanas. Hace unos cuantos años ya, Christopher Alexander hablaba de eso con ese título de la ciudad no es un árbol, en cuanto a que la ciudad es algo mucho más complejo, que no es sistemático, no es previsible, precisamente lo que es imprevisible, complejo. De alguna manera ahora relacionado con la sostenibilidad, empiezan a surgir baterías de indicadores, de parámetros que intentan medir y objetivar, si se puede decir, el valor o no de lo urbano. ¿Qué piensa sobre este tipo de... Hombre, yo creo que esto es paralelo a un proceso general de nuestra cultura, de nuestra sociedad, la desconfianza en los juicios de valor y, por lo tanto, la búsqueda de seguridades en un cierto cientifismo, más o menos, de alpargata. Y eso en los análisis urbanos ocurre mucho. En los análisis de tráfico, la sociología urbana, los datos de coste-beneficio, la demografía... Se intenta encontrar abrigo en los números y en las teorías más o menos numéricas de la modelística urbana para evitar un juicio más global sobre las decisiones, sean políticas, sean proyectuales, sobre la ciudad. Creo que esto culturalmente es un defecto muy grande de nuestro momento. No porque los análisis cuantitativos sean malos por sí mismos, sino porque esconden el miedo a hacer otro tipo de juicios de valor sobre la calidad, no la cantidad, sino la calidad de los valores urbanos, el bienestar, la estética, el equilibrio paisajístico e incluso la innovación como métodos de trabajo. Enlazando con esta misma reflexión y haciendo referencia también a algo que nos contaba esta mañana en su conferencia en relación al carácter de lo urbano, revisando un poco algunos textos para esta entrevista, he encontrado que a lo largo de los últimos años muchos pensadores de ciudad como usted, Bernardo Secki, Terán, Uno Porta, hablan continuamente de la distancia existente entre la ciudad planeada, la ciudad pensada desde el planeamiento y la ciudad realmente construida, si se quiere la ciudad formal y la ciudad real. ¿Usted qué piensa sobre la situación del planeamiento? ¿Es que es imposible o es que directamente es inútil? Yo creo que es inútil respecto a lo que dice pretender. Luego acaba no siendo inútil completamente, para alguien es útil, para el negocio inmobiliario, para dar al suelo un valor mercantil que no tendría como suelo agrícola, para todo esto tiene desgraciadamente mucha utilidad. respecto a conseguir la calidad urbana, a entender de verdad cuáles son los temas de interés para la ciudad actual, es realmente inútil porque está equivocado de planteamiento. Esto es lo que es verdad que he dicho ya esta mañana. Digamos, las leyes, la conversión de la actividad creativa del urbanismo en un planeamiento burocrático y administrativo, le niega toda eficiencia desde el punto de vista de aportar nuevos contenidos a la ciudad y lo convierte en un campo de batalla legal, administrativo, muchas veces directamente comercial, competitivo, que ha causado la destrucción o... sí, sí, la... la oscuridad intelectual del urbanismo como oficio creativo y lo ha convertido pues en un campo de trámites y una competición de derechos en vez de ser una creación de oportunidades. Precisamente en relación a esto mismo que comenta, usted lleva 40 años aportando ideas, trabajando sobre la ciudad y seguramente buena parte de la sociedad entiende hoy el papel que juega un arquitecto dedicado a la vida urbana por contribuciones como la suya. Pero parece que hoy el urbanismo no está de moda, parece que por lo menos no está en tiempos muy altos. La sociedad, esa misma sociedad, responde hoy frente al urbanismo como un sinónimo de corrupción, un sinónimo de espacios o operaciones no muy claras. ¿Cómo se genera esta generalización? Bueno, eso en la facula anterior, ¿no? Yo siempre decía hace muchos años y lo he seguido repitiendo y cuando me preguntaban ¿cómo es que en cinco años de urbanismo en la escuela nunca habláis de planes generales? Nunca decían los alumnos nos hemos oído nadie nos ha explicado el planeamiento, ¿no? Ni generales, ni parciales. Nos habláis de muchas cosas pero eso que en la calle es el urbanismo aquí no habláis de ello. Yo les decía hay tres formas de urbanismo. El burocrático el tecnocrático y el carismático. El burocrático es el urbanismo pues es de las consejerías de los planes de los ayuntamientos de los sellos de las aprobaciones de las trifulcas de los concejales este es el urbanismo burocrático pasar unos tramos conseguir unas aprobaciones calificar unos suelos urbanismo tecnocrático es el que atiende a la ciudad como un laboratorio de experimentos para teorías llamémosle científicas más o menos para especular sobre la aplicación a la ciudad de criterios técnicos de cuantificación de de gestión de administración y que ha dado lugar pues sobre todo a partir de los años 80 a toda esta jerga verdaderamente tecnocrática que habla de la visión de la ciudad como sistema de diversos tipos de interpretación sistemática sistema de movimientos de flujos de economías de energías y el urbanismo carismático es aquel que entiende que hay en el campo del proyecto de la ciudad una ocasión de aportar nueva luz o nuevo conocimiento o nueva intención nueva creatividad y eso es lo que intentamos explicar en la escuela dar a los que estudiáis el horizonte de esa posibilidad de ver en la ciudad un campo de contribución social a través de la aportación de propuestas que desborden los límites de la realidad pero que basándose en ella la transformen parece que la situación un poco de crisis en la que nos encontramos unidos donde evidentemente el mundo de la construcción de la arquitectura de los organismos en general está muy muy presente parece que empieza a surgir por alguno quizás demasiado precipitado una tabla de salvación a través del propio envejecimiento de la ciudad es decir la regeneración la renovación la rehabilitación urbana o incluso ya en escala de barrio parece surgir como una oportunidad es cierto que las ciudades envejecen con ellas las personas que viven dentro se necesitan nuevos criterios hay nuevas necesidades también es verdad que entre la década de los 60 y los 70 se construyó mucho y todo ese frente edificado ahora empieza a llegarnos pero con 60 o 70 años de antigüedad ya en las periferias todas estas polígonos empiezan a surgir ¿de qué opinión tiene sobre un urbanismo que precisamente ponga la vista sobre la ciudad más ordinaria ya no la ciudad extraordinaria que de esa ya tenemos algo de experiencia la intervención sobre tejidos consolidados nuestras experiencias sobre todo son en la ciudad extraordinaria pero ahora parece que es una ciudad ordinaria esa ciudad en la que usted mismo también hablaba la ciudad habitual donde vivimos cada persona hombre yo creo que sí que esto es un campo de mucho interés no sé si siempre sabemos afrontarlo en su en su dimensión más interesante pero es verdad que este es un problema o un tema que ha existido siempre no nos engañemos pero que existía más en términos de de piezas muy concretas de parcelas de edificios y ahora se plantea en términos de zonas y de barrios bastante amplios y que yo creo que es un tema delicado sutil claro rehabilitar también es una palabra que puede decir muchas cosas no todas iguales pero me parece que efectivamente lleva la atención a problemas que como decía esta mañana son a veces concretos y parecen locales pero que tienen en cambio una significación muy global para toda la ciudad sea por su posición sea por su efecto económico social sobre sobre el conjunto del parque de viviendas o del incluso de la imagen global de la ciudad yo creo que no cabe duda que es un tema actual y en el cual hay experiencias muchas en distintas ciudades no siempre afortunadas pero pero que creo que tiene interés seguir desde luego en los últimos años también se ha hablado mucho de conceptos como densidad complejidad diversidad como características identificativas de lo que podríamos llamar como la ciudad mediterránea paradigma de muchos casos a imitar pero lo cierto es que también hace unos años hablar de densidad era hablar de un problema hablar de compacidad era hablar de un lastre del pasado y hablar de diversidad era hablar del caos en donde estamos ni tanto ni tampoco no yo 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 siempre he tenido la idea de que de que no hay una fórmula favorable cada ciudad y cada parte de ciudad tiene sus oportunidades de manera distinta pero no entiendo que la ciudad de baja densidad sea necesariamente un error la dispersión la difusión todo esto ya entraríamos en un juego de palabras pero en principio la ciudad compacta ha tenido muchas virtudes es difícil que vuelva a tenerlos porque si ahora se construye compacto se construye homogéneo lo cual es muy distinto de la ciudad compacta heterogénea que tuvimos pero que hay que aprender de esto un poco para para soluciones ad hoc yo ya sé que esto no es la visión que pueden tener los administradores públicos que han de creen que han de trabajar sobrevolando las cosas a gran escala yo creo que hay que ir un poco por partes por trozos en la reflexión global sobre la ciudad y que la reflexión global sobre la ciudad no son solo las cosas grandes las grandes autopistas polígonos residenciales sino que las cosas grandes son las que cuentan que a veces son grandes y a veces son medianas y a veces son pequeñas a mí también una pregunta de carácter muy local Valencia en los últimos 15 años ha cambiado muchísimo de ser una ciudad poco visitada poco conocida siempre así evidentemente pero visitada poco dentro de la comunidad valenciana hoy se convierte en una de las ciudades donde el turismo está presente directamente en la calle operaciones en su momento como el cauce del Turia que ahora ya se ve físicamente real ya los árboles están crecidos el jardín ha crecido y es verdaderamente un cauce verde pero otras operaciones como la ciudad de la ciencia la American Cup hay muchas operaciones que se han ido encadenando seguramente con referencia a una manera de actuar en las ciudades que muchas otras ciudades incluso Barcelona ha empleado pues con mayor mejor suerte según los casos ha colocado a Valencia dentro de un ranking de competencias de ciudades la que es ahora mismo visible nos gustaría saber su visión exterior como la que desde fuera ve la evolución de la ciudad es verdad que ha crecido muchísimo la imagen de Valencia como una ciudad de estrellas estrellas de la arquitectura estrellas del del no sé del del glamour mundial por esos motivos estos certámenes estos edificios un poco ciudad de objetos que no son las cosas urbanas que yo hablaba esta mañana estos edificios no me parezan a mi cosas urbanas serán cosas o objetos edificios pero no sé no es desviar la pregunta creo que esto es cierto que es así no sé con opiniones de todos los gustos pero a mi lo que sigue impresionándome de Valencia es lo macizo que ha sido construidos los barrios alrededor del centro todavía esta mañana desde el avión me asombraba de ver las profundidades edificables lo cerradas que son las manzanas las condiciones de edificación que hacen esta compacidad de Valencia refiero al primer cinturón del no la periferia sino la de los barrios una ciudad tan mediterránea efectivamente y creo que si es esta dificultad o esto que puede ser visto como un problema se le llegase a dar un aire nuevo una cierta mejor condición de los espacios públicos quiero decir de las calles podría convertirse en una ciudad interesantísima porque vuelvo a la pregunta parte de la opinión es que vas a Valencia a ver estos objetos milagrosos pero luego no encuentras la ciudad bueno claro que la encuentras pero es decir en términos de admiración el casco antiguo es maravilloso pero me parece que no está bien usado actualmente creo que es uno de los más bonitos de España desde luego pero no está bien usado desde el punto de vista de su visualidad ¿no? y este en Sánchez y según dos ensanches yo creo que pocas ciudades de España o que yo recuerdo ahora ninguna tienen tanta urbanidad tanta condición de sin embargo por cuestiones de circulación de tranvía de no sé qué está desaprovechado muy bien una pregunta para terminar ¿en qué proyectos está trabajando ahora? ¿ahora? pues bueno alguno he hablado esta mañana el que los que he enseñado está es el de los cuarteles de Santa Andreu en Barcelona este polio de vivienda estoy con el frente marítimo de la ciudad de La Haya en Holanda que es un paseo marítimo de casi dos kilómetros en la parte de la playa desde bueno desde el centro de La Haya hasta el mar estoy con este proyecto muy difícil y que está durando mucho pero estamos en proyecto del nuevo centro de intercambio de transportes en Amberes en la plaza de la ópera o sea un sitio muy central de la ciudad donde se ha de combinar dos líneas de metro que se encuentran con un paso inferior que dé lugar a un aparcamiento y el acceso a la estación central proyecto muy de como el que he enseñado esta mañana de Lobaina pero a lo bestia muy grande y que más estoy con un proyecto en una ciudad pequeña en Francia en Pau en los Pirineos franceses de un también una transformación de la estación para la alta velocidad y un centro de negocios no sé y una remodelación del casco antiguo en Reus en la provincia de Tarragona son todos proyectos muy complejos se mezclan infraestructuras con vivienda eso es infraestructura vivienda servicios y espacio público y con cierto valor de centralidad llamémosle simbólica ¿no? proyectos que duran años pero que algunos acaban saliendo proyectos muy de ciudad muy de ciudad siempre es crear lugar crear sitio crear significación para crear ciudad muchas gracias